Regidores, funcionarios, y presidentes, vamos a dar inicio a esta sesión de instancación del Consejo Municipal para el periodo 2015-2018, de la sesión ordinario número 1-2015. Por favor, señor secretario, si estás en posibilidad de un lista para verificar el porno. Señor alcalde Manuel Velarde de Piane. Presente. Señor teniente alcalde Javier Ignacio García de Ney. Presente. Señor regidor Gonzalo Rodríguez Latavín de la Bahía. Señora regidora Rosario Alejandra Arina Favos. Señora regidora Andrea Yolanda Anita Danata de Antone. Presente. Señora regidora Anansi de la Cabez de Guevara. Presente. Señor regidor Johan Ramírez Chávaré. Presente. Señor regidor Oliver Tomás Alexander Néstor, creo. Presente. Señor regidor Javier Eduardo País Nascarpati. Presente. Señor regidor Jaime Fernando Alba Arroyo. Presente. Tenemos coros, señor Alcalde. Con el coros de ley central instalado el Consejo Municipal desde 2015 a 2018. Y iniciamos la sesión ordinaria volvada número 1. Entonces, para tratar justamente los puntos de agenda. Señor secretario, por favor, sirva a ser de la pregunta. No tenemos un momento que hay para el señor Alcalde en esta sesión. Teniendo en cuenta eso, pasamos a la estación de informes. Si algún señor regidor tiene algo que informar en esta sesión, por favor, levante la mano para establecer un orden. No tenemos informes. Pasamos a pedidos. En la estación de pedidos, si es que algún regidor tiene algún pedido que realizar, por favor, si puede levantar la mano para manifestar el orden. No, no, no. Eso es lo que me refiero. Buenas tardes, señor Alcalde. Señores regidores, vecinos, presentes, funcionarios. Entonces, quisiera solicitar a través del señor Alcalde que la Gerencia Municipal para la próxima sesión nos prepare una exposición de la situación económico-financiera de la Municipalidad. Un informe sobre la elaboración de los parámetros técnicos para la convocatoria que tiene que hacerse a efectos de contratar los servicios de limpieza pública y otros servicios. Dada cuenta que entendemos que este servicio se termina en el mes de septiembre y, por lo tanto, a estos meses ya deberíamos tener, por lo menos, los aspectos técnicos para lo que serán los futuros términos de referencia para esta contratación, dadas las preguntas del tiempo. En lo que se refiere al informe de administración quisiera saber, además, las acciones, las recomendaciones de los órganos de control de la Municipalidad a efectos de si se han cumplido con levantar las observaciones, que están pendientes en lo que se refiere a control institucional en los últimos años y, en general, todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de la normativa de la Contraloría General de la República dentro de esta función eficaz. Muchas gracias. El primer punto, el orden del día, es la autorización del registro de firmas para el manejo de cuentas bancarias. Mediante informe número 002-2015, de fecha 6 de enero de 2015, la Gerencia de Administración y Finanzas solicita la designación de los responsables, titulares y suplentes el manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad de San Isidro, conforme a la Directiva 01-2007-EF, y propone como titulares a la Gerencia de Administración y Finanzas, señora Brenda Valeria Balazorla Valer, y a la Subgerente de Tesorería, señora Rosa Celia Itamira Colegó. Y como suplentes, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuestos y Desarrollo Corporativo, señora Inés Elías Fuy, y al Subgerente de Planeamiento y Presupuestos, el señor Alexander Octavio Meléndez Guazasquicha. ¿Los señores regidores que tengan algún comentario al respecto, podrían levantar su mano para establecer un rol de intervenciones? No hay intervenciones, señor Alexander. Teniendo en cuenta esto, se somete a votación y a autorización para el registro de firmas para el manejo de cuentas bancarias con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta para este punto. ¿Los señores regidores que estén a favor, en contra, abstenciones? Empezamos, a favor, levanten la mano, por favor. ¿Una anividad? Ocho votos. Aprobado por unanimidad. Yo tengo una pregunta. ¿Por cuánto tiempo va a trabajar este grupo? ¿O hay alguna manera de, si no hacen bien su trabajo, finalizarlo, si cambiarlo? ¿Esa votación es, este, por cuánto tiempo? Ahora, es indefinida, pero se puede cambiar en cualquier momento a los titulares y a los suplentes. Es ahora para que empiecen ya a girar los cheques y a dar las cuentas. En su momento, si desean, se puede hacer el cambio. ¿Y es, este, gente nueva o gente que ya estaba ahí? En algunos casos, creo que es el agente municipal. Sí, el agente de administración y el agente de planificación son funcionarios nuevos. El agente de tesorería y el agente de planeamiento y presupuesto son funcionarios que vienen ya de la gestión pasada. ¿Qué son los suplentes? Gracias. En el sentido, aprobado por unanimidad. El segundo tema, en el orden del día, es la distribución del Fondo de Compensación Municipal. Mediante informe 001-2015, de fecha 1 de enero de 2015, la subgerencia de planeamiento y presupuesto sustenta la resolución de la alcaldía número 001-2015, mediante la cual se propongó el presupuesto institucional de apertura para el ejercicio 2015. y en el inciso D del punto 3 del mencionado informe, proponen que el 100% del Fondo de Compensación Municipal de Fondo Común para el año fiscal 2015 sea destinado al financiamiento de inversiones. Los señores recibidores que tengan algún comentario al respecto, pueden levantar la mano para establecer el rol de inversión. Gracias. El informe al que hace mención, no nos lo han hecho llegar, ¿no? Fue transmitido por el correo electrónico como una ocupatoria. Sí, ese es el informe. El correo electrónico que convocamos a la sesión, lo presentamos a los tres documentos. El primero, que es el informe de registro de firmas. Claro. El segundo, que es este informe 01. Y el tercero, que es la solicitud que presentó la autoridad de la ley. Ok, gracias. Ok. Como quieren, en el informe que hace mención, la propuesta de utilización del Fondo Común es que el 100% se utilice para el financiamiento de inversiones. Yo creo que es importante que la Gerencia Municipal, en la próxima sesión, pueda presentarnos el plan de inversiones. para poder, no solamente en lo que se refiere a Fondo Común, sino en general, ¿no? Una propuesta o una exposición sobre las inversiones que se tiene previsto realizar en el distrito a efectos de poder tomar conocimiento a los señores y señores y señores regidoras y podamos dar nuestra opinión al respecto de esta propuesta que creo que la podemos ir trabajando a lo largo de las siguientes semanas. Bueno, se somete a votación la distribución del Fondo de Compensación Municipal con la dispensa del plámite de lectura y aprobación de cartas para este punto. Los señores regidores, que estén a favor. El tercer tema, en el orden del día, es la solicitud de licencia presentada por el señor Regidor Gonzalo Rodríguez a la Reina de la Valle. En la antecarta recibida con fecha 6 de enero de 2015, el señor Regidor Gonzalo Rodríguez a la Reina de la Valle felicitas el doctor de licencia por motivos particulares del 8 al 30 de enero del presente año. Los señores regidores, que tengan algún comentario al respecto sobre esta ley de licencia. El señor Regidor Rodríguez a la Reina. Por favor, sus comentarios. Estas solicitudes, estos documentos, todas esas cosas, ¿nos entregan físico o... se las enviamos en el correo junto con la convocatoria y está a disposición en secretaría el físico. Pero siempre con la convocatoria vienen escaneados y les enviamos toda la documentación. ¿Cómo, o sea, no puede haber recibido esos apuntos? O sea, depende de lo que está en el momento que no han visto los apuntos, pero está junto con la convocatoria. Al respecto de la información que se estaría enviando todavía, digamos, a correos personales que manejamos, es muy, muy, muy importante que manejemos un correo corporativo al cual tengamos la responsabilidad de revisar si está en el apunto o no se encuentra el documento que el secretario generamos y enviaría. Sí.